No, no, traemos un tema, un disco nuevo que va a salir a la venta, la verdad no sé, no me ha dicho la disquera, el tema se llama 24 horas, pero ya la mejor ya la estrenó la rola y a ver qué pasa, a ver qué pasa con la invasora y con las demás radios. ¿Espinoza Paz? No, de Espinoza Paz no, todavía no hallamos el click como le llamamos de poder agarrar una canción. Entonces la promoción es que la voy a llamar y ya terminó. Ya, ya, estamos promoviendo este malupillo, 24 horas, vienen canciones rancheras, vienen corridos, viene de todo. ¿Y con este tema de los corridos no tienes miedo a que te veten o a que te ganen? ¿Diste algo de censura? No, no debe de haber ninguna clase de censura ni nada contra los corridos porque pues todos nos dedicamos a algo, ¿no? Todos nos dedicamos a trabajar y no deberíamos de culpar tres minutos de una canción por el cambio de una vida de una persona, ¿no? Si la persona escoge una vida, pues la persona no la escogió por el corrido ni por la canción, la escogió porque a lo mejor sus padres no le dieron una buena chinga cuando estaba morro y... Y por eso es balabón, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, un ejemplo además en la radio sobre... O sea, un corrido lo puedes tomar de dos maneras, lo puedes tomar como un aviso o lo puedes tomar como tú quieras, ¿no? O sea, mucha gente a mí me ha criticado porque subo al escenario y tomo y dicen que soy alcohólico y luego ya después de las cámaras de que estaba todo el show les invito a los tragos y no alcanzan las botellas para los reportores, así que... Está de allá para acá también, ¿no? O sea... Sí, pero es un ejemplo, ¿no? De... De... ¿Por qué es de que no se debe de incriminar a nadie por cantar un corrido? No, no, no. Y por qué cuando canta una música romántica entonces también se les culparía. En el mundo existe de todo. En el mundo existe el desamor y por eso cantamos canciones rancheras, canciones pisteadoras. Existe el amor y por eso cantamos las baladas, cantamos las canciones para enamorar a la mujer. Existe el narcotráfico y hay que también cantarle sus corridos, ¿no? Si la gente quiere escuchar una canción de 7-Up, pues hay que hacerle una canción a 7-Up porque también existe, ¿no? Pero pues obvio sabemos que eso no va a ser algo de gancho, ¿no? Pero hay diferencia entre los corridos y los narco corridos. Hay diferencia entre los corridos y los narcorridos, es cierto. Los corridos tradicionales son los corridos, un corrido de los dos amigos, corridos que no tienen, que son más historia que algo de narcocorrido, ¿no? Hay corridos que les llaman los corridos groseros, que hablan de cosas que sí no deben de hablar en los corridos y con eso sí estoy en contra, ¿no? Que digan groserías, que digan cosas de... cosas antes sanantes muy fuertes, así que no van, pues eso sí está mal. Pero un narcocorrido, por ejemplo, un corrido de... un corrido de la empresa NC, por decir, eso no tiene por qué haber nada mal. Es un corrido que existe, es un personaje y es alguien que se merece un corrido, ¿no? Porque aquí en el mundo todos nos merecemos un respeto parejo, ¿no? No hay nadie más grande que nadie, no hay nadie mejor que nadie. Yo respeto a todos ellos porque ellos hacen cosas que yo no me animaría a hacer, la verdad. Igual ellos me respetan a mí, yo pienso porque canto, ¿no? Porque me dedico a lo que es mío, ¿no? Mi cantada. ¿Pero tú cantas un narcocorrido en tus presentaciones? Sí, 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 sí. Ahorita lo que vamos a abrir van a ser 10 corridos. Pero son pesados. Son corridos pesados. ¿Sabías tú hace dos días, Las Pulgas se puso en la postura de que no iba a permitir tocar narcocorridos a raíz de que salió la suspensión de tucanes aquí en Tijuana? Pues me tendrán que bajar. Yo vengo a hacer mi trabajo, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes traen sus grabadoras y yo les digo a ustedes, no voy a hacer entrevistas. Si no traen la grabadora de un estudio, entonces no cuadra, ¿no? O sea, tú traes tu herramienta para trabajar y yo tengo que respetar tu herramienta y tu forma de chambear, ¿no? Y así se debe de hacer con el artista también. El artista, si canta ronco o canta o nomás se sube y sonreíe, pues eso es la chamba de cada quien. Yo digo que es bien sencillo, el zapateo a sus zapatos, el cantante a su cantada, el reportero a reportear y vámonos para delante todos. Pienso que eso es lo más sencillo, es lo más fácil de lograr. ¿Y no te preocupa recibir como alguna agresión a tu persona o censura? No, 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 no me preocupa porque siempre he sido muy franco, siempre he sido muy derecho, siempre he hecho las cosas como el agua, bien clarito todo. Y pienso que una persona que es así nunca debe estar por amante de ningún tipo. Yo soy Lucía Rivera, en su corazón, en su corazón, en su corazón. Para corridos prohibidos siempre fui yo al más grande. Para corridos prohibidos siempre fui yo al más grande.